Hola que tal mi nombre es Sergio Toledo y bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar el video quiero invitarte a ti a que te suscribas a este canal Y cuando te suscribas le des click a la campanita de al lado para que te llegue una notificación cuando yo suba video Y pues nada, comencemos En el día de hoy voy a jugar con la chica a semana inglesa Consiste en que vamos a decir los días de la semana de lunes a domingo y nos vamos a poner de espalda Si coincidimos y miramos para el mismo lado nos damos un beso y si no pues una cachetada Mira el juego es sencillo, vamos a decir los días de lunes a domingo y nos vamos a poner de espalda Si coincidimos tenemos que girar la cabeza Si coincidimos me das un beso y si no una cachetada durísima Va, quien se lo mide Lunes Un beso Martes Dos besos dale Miércoles Una cachetada Jueves Tres besos Viernes Cuatro besos Sábado Cuatro besos y dos cachetadas Dale el domingo dale Domingo Cinco besos y dos cachetadas Puntas primordiales El beso puede ser en el cachetado No, el beso era en la boca Un piquito, es un piquito, un piquito, no es nada con lengua ni nada Cinco besos y dos cachetadas Uno Dos Tres Cuatro Cinco No tan duro, no tan duro Dale, dale Dale que me tienes subando dale Una cachetada dale Falta otra Muchas gracias por jugar Y si no, una cachetada Sí, ella es mi novia En serio Le das permiso Bueno, tengan bonito día Tienen bonito día Tienen bonito Mucho, mucho más tarde Se nos hizo de noche Pues no importa Vamos a seguir buscando chicas Vamos Lunes Una cachetada Esta vaina es trampa Dale, dale Dale No, no, no Dale, dale No importa Martes Dos cachetadas dale Miércoles Tres cachetadas dale Jueves Tres cachetadas y un beso dale Viernes Cuatro cachetadas y un beso dale Sábado Cuatro cachetadas y dos besos dale Domingo Cinco cachetadas y dos besos ¿Con qué quieres comenzar? ¿Con las cachetadas o los besos? Con las cachetadas Cinco cachetadas y dos besos dale Uno Una Dos No, me estoy hablando durísimo Tres Cuatro Dale Cinco Dos besos dale Uno Dos Lunes Una cachetada Martes No Dos cachetadas Miércoles Un beso, dos cachetadas y un beso Jueves No Tres cachetadas y un beso Viernes No Cinco cachetadas y un beso dale Sábado Dos cachetadas Cuatro cachetadas y dos besos Domingo No Cinco cachetadas y dos besos ¿Con qué quieres comenzar? Con el beso Las cachetadas Una Dos Tres Cuatro Cinco Dos picos dale Uno Dos Ey todo bien en vivo Lunes Un beso Martes Un beso y una cachetada Miércoles Dos cachetadas y un beso Jueves No Tres cachetadas y un beso Viernes Dos besos y tres cachetadas Sábado Cuatro cachetadas y dos besos Domingo No Cinco cachetadas y dos besos ¿Quieres comenzar con qué? Con el beso o con la cachetada Con las cachetadas Dale Una Dos Tres Cuatro Cinco Y dos besos Dale Uno Dos Bueno pues les haya gustado muchísimo este video Si les gustó Demáselo dándole like por allá abajo También se pueden suscribir por allá abajo Les recuerdo que es totalmente gratis Cuando se suscriban Denle click a la campanita del lado Para que les llegue una notificación Cuando yo suba video Y pues nada Por aquí les voy a dejar mis redes sociales Y ya Eso es todo Bye Bye